Hola, hoy les traigo un tag super random que se llama el tag de las 25 preguntas, que lo hizo Pink Sparkles y obviamente yo quería hacerlo, así que aquí está. La primera pregunta, ¿tienes alguna mascota? Sí, tengo tres mascotas. Chachito, que es un gato que tiene 10 años de edad y que es un angora turco blanco. Tengo al Panchito y al Nachito, que los dos son Yorkshire Terrier, que el Panchito lo compré cuando tenía... estaba recién nacido, así tenía como dos meses. Hace tres años y el Nachito que lo rescatamos hace más o menos un año, que estaba botado en la calle y lo adoptamos siendo un Yorkshire, estaba botado. Así que esas son mis tres mascotas. Nombre tres cosas que están físicamente cerca de ti. Mi cámara que estoy grabando, el computador que estoy leyendo y el tocador de maquillaje que me afirma todo. ¿Cómo está el clima ahora? Ayer llovió, llovió toda la noche y ahora hay sol, pero esa como sol que refieren los abuelitos. Como que hace mucho, mucho frío y hay sol afuera. Pero estoy grabando así con lo artificial ahora porque como que hay sol y se va a nublado. Hay sol y se va a nublado. La otra pregunta, ¿manejas? Si es así, ¿has chocado? Sí, sí manejo. Manejo como de los 25 años. Llevo tres años, casi cuatro, ya manejando. Y el único choque que he tenido fue el choque más estúpido del mundo, porque fue así la primera o segunda vez que salí sola después de aprender a manejar. Y iba a la clínica donde yo trabajaba en ese momento y choqué con un post estacionando el auto. Y le pegué como al parachoque y obviamente se quebró. Así que no hay que mandarlo a arreglar y todo. Pero no he chocado con otro auto nunca, gracias a Dios. Pero sí choqué con un post de la forma más estúpida. ¿A qué hora despertaste esta mañana? Ahora que estoy con descanso, generalmente igual despierto temprano. Así que hoy día como a las nueve ya estaba despierta así, ching. Eso que estoy de día libre. ¿Cuándo fue la primera vez que te bañaste? Hoy día en la mañana. ¿Cuál es la última película que viste? Más que una película, vi una serie. Hoy día en la mañana estaba viendo Gossip Girl. ¿La han visto? Estoy viendo la quinta temporada y ya estoy así, betillísima. Feliz. Así que esa es la última serie que vi. ¿Qué dice tu último mensaje de texto? Fue con el Felipe, con mi pololo. Y me estaba viendo una feria de trabajo porque estaba buscando trabajo. Y fue así como, suerte que te bañaste bien. Y ese fue el último mensaje que mandé. ¿Cuál es Turrington? Es Bad Romance de Lady Gaga. Me encanta. ¿Alguna vez se ha ido a un país diferente? Sí. El año 2008 fui a Argentina, a Buenos Aires. Y ahora en el verano, o sea, en el verano de Estados Unidos, invierno de acá, junio. De ahora del 2013 fui a Estados Unidos, a Miami, y a Orlando. ¿Te gusta el sushi? Sí, me encanta. Pero soy alérgica al salmón. Así que no puedo comer todos los sushi. Y tampoco voy a experimentar cosas nuevas porque el doctor me dijo que voy a hacer contaminación cruzada también mi alergia. Entonces el único sushi que me gusta, y así como mi favorito en todo caso, no me quejo ni nada, es el Nico Roll, o el típico Heavy Cheese Roll, que se llama. Que es como envuelto en palta, con camarón, queso crema y palta, o queso crema y camarón, o sea, y champiño tempura. Ya, me encanta ese, es como bacán. ¿Dónde compras tus, como cosas de uso diario? ¿En el supermercado? ¿Líder o yumbo? Generalmente en el líder, que tengo la tarjeta presta. No, porque en serio me quedo al lado, acá al lado de mi vida hay un líder, entonces siempre compro ahí como todas las cosas que necesito. ¿Alguna vez has tomado medicación para ayudarte a dormir más rápido? Obvio que sí, clofenamina maliato, gracias. No, sí, antialérgicos, aparte yo tengo hernitis alérgica permanencia, entonces los antialérgicos me los tomo en la noche y me llevan a dormir y al mismo tiempo me llevan con el alergio, así que sí. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo un hermano, se llama Ricardo, Ricardo Patricio, tiene 24 años y está en la universidad, así que eso, tengo solo un hermano. ¿Tienes un computador de escritorio o un laptop? Tengo un laptop, un Sony Bio, que es este. Aquí estoy leyendo las preguntas ahora. ¿Qué tan vieja te vas a volver en tu próximo cumpleaños? Voy a cumplir 29. ¿Usas lentes de contacto o lentes para ver? De contacto solamente uso lentes para colores, ya que lo uso de repente cuando me da la tontera y quiero verme distinta. Pero no necesito lentes de visión, a pesar que cuando chica lo mismo que quería era usar lentes me encontré que era lo más top del mundo, pero no. Nunca me dijeron. ¿Te tiñes el pelo? Yo normalmente si me lo tiño, pero ahora este es mi color natural, como les había contado en otros videos, me lo corté, precisamente para sacarme como las mechas californianas, me quedan un poquitito nomás las puntas, pero el resto es mi color natural, así que no, no está tiño. Dime algo que planeas hacer hoy día. Bueno, estoy grabando videos y después voy a volver a ver algo si quieres. Así que un día de descanso. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? Hace como... Cuando me apelé de la vesícula y estaba con mucho, mucho dolor. Y ahí lloré. Lloré así amargamente y me lo doy mucho. ¿Cuál es tu ingrediente favorito de la pizza? Pepperoni. ¿Prefieres hamburguesas o hamburguesas de queso? Hamburguesas de queso, obvio. Viva el doble cuarto de libra. ¿Alguna vez te has quedado experto toda la noche? Hago turnos. Obvio que me he quedado experto toda la noche. Trabajando y carreteando. Obvio que sí. ¿Cuál es el color de tus ojos? No sé si se logra ver, pero es un café. Pero es un café como que no es oscuro, sino que es como un café mediano, clarito, no sé. Café. ¿Puedes diferenciar entre Pepsi y Coca-Cola? Obvio que puedo. Y puedo también diferenciar entre Coca-Cola cero, Coca-Cola diet y Coca-Cola light y Coca-Cola normal y todas las Coca-Colas. Me pasó en Estados Unidos que me dieron una Coca-Cola diet, que yo no la probaba hace mucho tiempo porque acá en Chile como que ya no hay diet, hay light. Y Coca-Cola, yo pedí Coca-Cola cero y cacha el tiro, que no era, mal tiro. Así como esto no es Coca-Cola de la que yo pedí. Me adopto el papel mejor. Así que no, sí, lo puedo diferenciar entre Pepsi y Coca-Cola y entre los subtivos de Coca-Cola y los puedo diferenciar porque soy un poco adicta de Coca-Cola cero. Bueno, ese fue el tag de las 25 preguntas random de la nada. Así que espero que les guste y si les tinca, háganlo ustedes también. Las preguntas van a estar abajo, pero eso sí van a estar en inglés porque no encontré el inglés en español y me lo he tratado de auxilio. Así que se las voy a dejar abajo. Que estén bien. Adiós. Si te plat hostile, te lo he quitado. ¡Gracias!